¡Ah! El señor Gabriel Maestrachi. Señores, un aplauso. Mi madre me da el micrófono, dice, ¿por qué no me regalé? Me estoy viendo desde ya. Bueno, muchachos, yo quiero empezar hablando de que vea la cercanía del Día de la Madre. Mañana nuestras mamás. No voy a ser para nada ofensivo. La tuya que sigue mucho. ¿Por qué? Porque todas las mamás tienen muchas ganas en común. Como por ejemplo, todas las mamás cuando se arrecha nos llaman por los dos nombres. Me parece que mi segundo nombre es Felipe. Y se presta cuando me llamaban Gabriel Felipe. No, mamá, tú, pibe, pero si no hay que saber a mi mamá. Imagínate un niño de 10 años descubriendo las groserías y que no me dicen a Gabriel Felipe. Y yo, ¡ah! No, mamá. Bueno, pero la verdad que tienen las mamás es que ellas como que nunca se enteraron el microondas fue inventado y cuando ellas sirven esa comida tú tienes que acomete esa vaina ya. Y siempre, ¡coño! Venga, acomete la verga. Mamá, ahí está el microondas. La verdad que no, que esa vaina va a pasar todo el día. Cierre, acomete la mierda. Tienes que acomete la comida. Para nosotros los hombres, nuestra adolescencia, nuestra mamá se transformó en el timbre de la puerta cada vez que nos circula la mamá y entonces nos verá más incómoda el mundo. Porque tú sabes lo derecho que es para un joven adolescente cuando uno está empezando con esto y escuchas la voz de tu mamá, o sea, es la verga más enferma y bizarra que te puede pasar. ¿Entiendes? Más bizarra si sigue, bro. ¿Entiendes, coño? ¡Ajá! Pero bueno. ¡Ajá!